Se boró la boca Marico, ¿qué caes? La pregunta es, ¿cómo lo subió? ¿Vos sigues idiota? Y que no la pidas Claro, se revivió el mismo para pedir para insubilar Se metió de insubilador Debe de ser que no la pudo haber subido en... Harold, ¿viste eso? ¿Viste eso? ¿Viste eso? Ya, le voy a hacer clip marico, por idiota ¿Viste eso?